Bueno, seguimos con Parasite B2, chicos, bienvenidos una vez más a la serie, vamos a continuar, donde lo dejamos, este es el capítulo 8, si no me equivoco, así que vamos a continuar, tenemos que bajar, a ver, lo último que hicimos aquí fue activar el montacargas, ¿verdad?, el nivel inferior, creo que sí. A ver, sí, creo que sí, vale, pues tenemos que bajar por este elevador, que está justamente ahí, nada más salir, así que vamos a ver, chicos, este capítulo no sé si será largo o corto, no sé, pero el caso es que ahora tenemos que visitar NeoArch, y no sé si eso pues lo haré en todo en este capítulo, o no, pero no sé, ya lo veremos cuando cortaremos este capítulo, ¿vale?, así que... Uh, qué malo eres, tío, ¿dónde apuntas?, joder, venga, el suelo ese es, vamos allá, remátalo. Vale, muerto. A ver, porque no recuerdo cuánta experiencia teníamos disponible, 250, 1500, vale, DP casi 8000, no está mal, vamos a ver. ¿Qué podemos comprar? A ver, tenemos aquí la abstracción al descubierto, ¿cuánto cuesta esto?, 2400, nada. A ver, no, en su lugar creo que lo comenté, sí, vamos a liberar, o a intentarlo, la energía del apobiosis, sí, mejor, porque es la más efectiva por ahora del juego, así que, bueno, cuando podamos liberar esto, el plasma a nivel 3, pues, lo aumentaremos para que aparezca el apobiosis, chicos. A ver si es posible desbloquear esa magia de aquí al final del juego, que no creo, porque cuesta bastante, la verdad, pero bueno. A ver quién sale ahora, otro, otro golem de estos. Sí, ahí está, vamos a ver. Te voy a freír a tiros, tío, venga, ven aquí. Cuidado, cuidado, vaya. Eso es. Vale. Bien. Bueno, dado que estos tipos aparecen... ...en varias ocasiones, pues, reunir la experiencia para liberar el apobiosis no creo que tardemos mucho. Bueno, en fin, lo que dudo es, es si la conseguiremos esa magia al nivel 3, eso va a ser que no, porque se necesita bastante, bastante experiencia y no creo que... ...con todos los bichos que van a aparecer, pues, no, de para todo, para toda la experiencia de lo que requiere el apobiosis, pero bueno. A ver, era por aquí, ¿verdad? Sí. Vale. A ver, Pierce, ¿qué dices? Solo te quería recordar que ese montacargas está en servicio. Entendido, pues venga. Abajo todo el mundo. A ver, saltamos secuencias y a ver si aparece la pantalla, vamos a ver. Perfecto, vale. Bueno, pensaba aquí que se iba a bloquear esto, no sé por qué. Pero ha salido. ¡Bienvenido a Nuevo Arc! ¡Bienvenido a Nuevo Arc! Muy bien, tío, gracias. Por darme la bienvenida. Vamos a ver, tenemos aquí dos sitios para ir. El extremo este y el otro. Vamos a ir por este primero. Este es el que lleva la cripta, me parece, pero... Vamos antes a hacer... Sí, tenemos que hacer una especie de puzzle, el de las piezas. Y creo que es por esta parte, ¿verdad? Sí, es por aquí, bueno. El caso es que no sé si... Sí, me parece que sí. En la otra serie solamente hicimos el puzzle, bueno, adecuado para continuar. El caso es que, como ya dije, si no me equivoco, pues hay otros puzzles más. Ahora diré cómo va esto, ¿vale? Aunque, bueno, no se consigue gran cosa, pero... Ya que estamos haciéndolo, pues vamos a intentar... Como en la otra serie no lo hicimos, pues vamos a intentar hacerlo en esta, chicos. A ver. ¡Hostias, hay dos! ¡Quita, bicho! Venga, date un cabezazo con tu compañero. ¡Hostias! ¡Joder! Eso es. ¡Uh, escorpiones! ¡Hostia puta! A ver. ¡Vamos, antes de que te piquen! ¡Joder, puto veneno! Venga, muerto, vale. A ver. 250, 140 y 13. Vale. Bueno. Pues sigamos. A ver. ¡Cripta! Bien, aquí está el puzzle que os he dicho antes. Vamos a ver. Para continuar hay que formar unas piezas en orden del color rojo. Vale. Luego están las de amarillo, que esas son, bueno, opcionales. Si las ordenamos correctamente según el jeroglífico que va a aparecer ahora, pues salía algo. No sé si no estaba en algo. Un cofre salía. O en fin, pero vamos a mirarlo porque no me acuerdo de cómo es el orden de las piezas. Salía aquí, acordaros. Antes de entrar en esta puerta, pues aquí, a la izquierda. Salían las combinaciones. Vamos a ver. Están rodeados por marcos de distintos colores. Veamos. Vamos a hacer el amarillo primero. Vamos a fijarnos el orden. Por ejemplo, el amarillo empieza por el pez, el ojo, la X y la corona esa, lo que sea eso. Vale. Vale. Bien. Vamos a ver. Lo que no me acuerdo es lo que aparecía. Si no me equivoco apareció un cofre en uno de ellos. ¿En el color amarillo o en el azul? Pues aparecía algo. Pero lo que no me acuerdo es el que, chicos. Ahora supongo que lo miraremos a ver. Vamos a ver. ¿Cómo era esto? Vale, estas piezas hay que juntarlas en orden. Vale, vertical. Perfecto. Vamos a ver. Vale, el ojo va ahí. Perfecto. Bueno, el pez este. Bien. Ahora el ojo va tal que aquí. Perfecto. La X esta va aquí. Vamos a ver. Venga, al azar. Vamos, vamos, venga. Vale. Perfecto. La X ahí. Y nos falta esta. Va abajo. Perfecto. Perfecto. Vamos a ver si esta o no esta. Vale. Muy bien. Hostias. ¿Esto qué es, tío? Una trampa. Hostia puta. Bueno, bueno. Me habéis encerrado, bichos cabrones. Encima estos, que los odio, estos tipos. Los pinchos estos. A ver, Aya, ¿cómo te lo montas? Sí, hija mía de mi vida para salir de aquí. Vamos, vamos, vamos. Vale, cuidado. Mierdas. Eso es. Vale. Una trampa. No me lo esperaba esto. Pensaba que no estaban algo, pero aparte de jodernos, pues, no nos dan nada. Bueno, pues vamos a hacer el azul. No sin antes averiguar cómo coño se abre esto. No se abre. Estoy atrapada. Pues sí, tiene toda la pinta ya. A ver. Supongo que como ver una pieza de estas, ya será suficiente para que la verja se levante. Vamos a ver. Vale. Cojonudo, ya está. Perfecto, muy bien. Pues vamos a mirar la otra combinación, chicos. La de el color azul. Vamos a ver cómo es. Espero que no sea una trampa, porque entonces, joder, vaya mierda. Tío. A ver. Carácteres frolíficos. Vamos a ver. El azul empieza por la... A ver. Joder. Vale. Comienza por la hoja esa. La espada. Vale. La atorcida y el huevo kinder ese que está en el último lugar. Vale. Perfecto. Pues vamos a memorizar ese orden. A ver si... Si nos sale algo. No sé si saldrá... Yo creo que sí. Chicos, creo que sí. Va a salir un cofre o algo. Yo recuerdo que esto... Lo hice yo anteriormente. Vamos, hace bastante tiempo y... Bueno, no sé si... En el color amarillo, pues, salía algo. En el azul, pero dado que el amarillo ya hemos visto que no sale nada. Vale, joder. Pues en el azul tiene que salir algo. Y a ver qué cojones haces allá, hija de mi vida. Venga. A ver. Vale, tenemos que juntar ahora las piezas en este orden. Vale. Vamos a ver. Perfecto. Una ahí, otra aquí. Y vamos a ver esto cómo es. ¿Por qué? Joder. Es que esto es un puto lío, tío. Madre mía. Vale, esta ahí. Perfecto. La A está torcida ahí. Vale, nos falta el huevo kinder este. Vamos a ver. Perfecto. Ahí queda. Muy bien. Completado. A ver qué sale. Vale. ¿Qué ha pasado, tío? Si no hay nada. No hay nada, tío. Ah, sí, coño. A ver, eso está abierto. A ver. Un sarcófago bloquea el camino. Está abierto. Está vacío. Está vacío. Está vacío. Seguro haya. Vamos a ver si lo encuentras aquí muerto, un cadáver o algo. A ver qué es esto. Un zombie. Un zombie. Vale, agua de mp2. Perfecto. Bien. Pues entonces sí, esto es la recompensa. Chicos, sabéis yo que algo tiene que aparecer, pero bueno. Vale. Pues nada, vamos a quitar esto. Y ahora, bueno, hay que hacer el de color rojo otra vez para continuar. Este sí. Este sí que nos salvamos para abrir la puerta al final. Así que vamos a ver cómo era esto. Vamos a ver si podemos hacerlo sin mirar el cartelito ese. Creo que... Vamos a ver. A ver si me acuerdo. Vamos a ver. Vale, esta por ejemplo iba aquí. Perfecto. Bien, esta iba aquí. Vale, esta iba aquí. Las patas estas. Y ahora el ojo va... Aquí arriba. Vamos a ver. Venga, eso es. Vamos, vamos. Que ya lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. Lo tenemos. Una mierda. Joder. A ver cómo era esto. Vamos a ver. Es que no... Puta combinación. A ver cómo es. Veamos. Vale. Lo hemos hecho completamente mal. Joder. La primera posición sí es la que va... La figura esa. Pero el resto, pues mal. Mal colocadas. Vale, pues... Primero va la mujer esa, luego las dos patas, el ojo. Vamos, lo que sea eso. No sé si es lo que estoy diciendo, pero vamos, aparentemente. Se ve eso, ¿no? Vale, vamos a ver. Vale. Venga, empecemos. Venga, empecemos. Vale, tenemos tres. Ahora esta tiene que ir aquí arriba. Vamos a ver. A ver si salimos rápido de aquí ya. Por Dios. Ahora. Vale, perfecto. He oído un clic a lo lejos. Muy bien. Puerta abierta. Pues nada. Sigamos. Aquí dentro había una... Una NMC gigante, ¿verdad? Creo que sí. Con cámaras. Sí, estaba. Sí, estaba protegida con cámaras. Estaba la foca esta, mutante. Vaya, ¿qué es esta cosa, tío? Está viva. ¿Será también una NMC? Siento una tremenda cantidad de mitocontrias en su interior. Pues venga, vamos a darle caña. Vamos a... Lo primero quitar es el sistema de seguridad de las cámaras. Vale, no hay PM suficiente. Mierdas. Ahora sí. Vamos a ver. Vale, venga, cámaras fuera Vamos a quitar ahora el sistema este Vale, destruido, pues venga Ah, por la foca esta, vamos a ver, la foca mutante esta Vamos a darle con esto, venga Vale Muerta, a ver que nos deja, nos dejaba bastante MP creo Nos dejaba 100, 100 puntos este MP Si vale, 100 MP, BP y experiencia 290 Bueno Pues nada, sigamos, tenemos que salir de aquí ahora Tenemos que ir al otro extremo Para entrar ahora si finalmente en Neomark Chicos No si no antes, antes de ir ahí Porque ahí hay combates que son bastante jodidos la verdad Vamos a meter Tónicos, por ejemplo Un poco de vida No tenemos, joder Bueno pues vamos a meter Botellitas de esta, venga, de agua de MP2 Vale, esto por ejemplo lo podemos quitar de aquí Porque no va a hacer falta En ese lugar, vamos a meter esto Y esto podemos usarlo directamente así Para que nos libere una energía No sé que energía se liberaba Creo que era el anticuerpo me parece Energía de elemento tierra Pero, vamos a ver Que se libera Anticuerpo, efectivamente, vale Bien Pues nada, una energía Gratis, por todo el morro Muy bien Nivel 3 Ahora nos queda esta Nivel 3 también Para que aparezca la última energía de elemento tierra Que es la bola de energía Si no me equivoco Si, creo que es esa La bola de energía Bueno Pero como os he dicho antes La principal función Que vamos a hacer ahora Para liberar energías Va a ser El plasma Livel 3 Y luego el apobiosis Chicos De momento El tiro energizado Vamos a dejarlo Si nos da Después de comprar El apobiosis Pues perfecto Pero vamos Eso si que Si que será Pues Bastante improbable En fin Vamos a ver Vamos a matar a estas Joder Joder Venga Una menos Nos queda esta Vamos Muere Zorra Bien Pues nada Vamos al otro extremo Chicos O mejor aún Creo que vamos a dejarlo aquí Si vamos a dejarlo aquí Y el siguiente capítulo Para que no sea muy largo este Porque posiblemente va a ser muy largo Si lo junto con lo que viene ahora Pues vamos a separarlo Chicos En dos partes A ver La vez urgente Se ha producido un incendio En el generador número 1 No me importa tío Venga que se queme la isla Mientras que no esté yo dentro Me da igual Vamos a ver Vamos a guardar Así mejor Porque es que si no El capítulo va a ser largo Chicos Así que el siguiente capítulo Capítulo 9 Si no me equivoco Pues será toda esa parte Y ya de paso Vamos a subir a A recargar Las armas El combustible Porque no sé si Si tenemos pila ¿Verdad? Creo que no No Está completamente gastada Vale pues Vamos a A dar un voltio Aunque sea Para recargar esto Chicos El combustible Y ya de paso Pillar Munición de rifle También Que no sé si está Agotada Vamos a ver Bueno Nos quedan 400 Pero aún así Como hay pasta suficiente Pues vamos a comprar Más munición Chicos Y ya está Todavía sigue este ahí Tío Joder Joder A tomar por culo tío Joder Vale, vale, mierdas Hostia puta que suerte, casi me mata ¿Será cabrón? Vale, no tenemos otro Sí, vale Vamos a equipar esta Para quitarle más Vamos a ver Con las taidras, ¿verdad? Sí, vale Suéltame tío Qué manía tienes con cogerme del cuello Cógete tú mismo, hostias Otra vez Joder Vamos allá, corre Vale Vale, como no estoy otra vez Estamos jodidos Vale, cuidado Ahora Vamos Ya tiene que estar casi muerto Venga Vale, perfecto Menos mal Joder Por casi me mata tío Cuatro puntos nos ha dejado Uff Bueno, la recompensa que no está Mil de BP Trescientos experiencias Y seis de BP ¿Y esto qué es? Agua de colonia ¿Y esto? La magnum Hostia, tío Vaya Pues venga, el inventario Muy bien Nos ha venido bien Subir aquí arriba para Para comprar cosas ahora Y para guardar después Bueno, pues nada Muy bien Pues venga Vamos al arsenal Y de paso vamos a A curarnos un poco Que nos ha dejado un poco mal A ver Vale, usamos esto Que nos recupera todo el BP Perfecto Bien Vale Más está bien Vamos a ver Lo primero Vamos a adquirir Más munición del rifle Venga Al tope Ochocientas Vale Y ahora Vamos a recargar el combustible Del lanzallamas Creo que estaba equipado ¿Verdad? Creo que sí Sí Porque teníamos el fusil eléctrico Pero Lo cambiamos después Es que no me acuerdo Creo que sí Sí, vale Rifle equipado con lanzallamas Perfecto Bien Vale, no me acordaba Perdonar Sigamos Vamos a entrar aquí Para coger más munición de hidra Ya que es gratis Pues Todo lo que sea gratis Bienvenido sea Esta caja es verdad Sí Vale Vamos a ver Tenemos Granadas 31 Vale Tenemos ahora este arma Lo que no sé Si se puede comprar munición Creo que no No se puede comprar No, vale Munición normal De escopeta De rifle Granadas Y las de riot Bueno, nada Creo que esta munición De la magnum Al final del juego Es cuando estaba disponible Para comprar Ahora Imposible Como veis Pero bueno Vamos a guardar Chicos Y no nos aparecen Además En el camino Que no me esperaba Este que saliese aquí La verdad Perfecto Despejado Muy bien Pues nada Vamos a guardar Y en el siguiente capítulo Como ya os he comentado antes Haremos todo Lo de Neomark Chicos Que también será un capítulo largo Porque esa parte Era bastante larga también Vamos a guardar Aquí abajo Venga Así que Como siempre Si os ha gustado Comentarlo Vale chicos Gracias a los que me seguís Una vez más Y nos vemos en el siguiente capítulo Un saludo a todos Y hasta la próxima